Música Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo Bueno, hoy estamos comenzando la semana como siempre con Iván Ballesteros Pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una amiga, una colega De la cual tengo que decirme siento sumamente orgullosa Se trata de Nitu Pérez Osuna Está con nosotros también desde Caracas vía Skype Y bueno, eso fue para complacerlos a ustedes porque todo el mundo la pedía Todo el mundo después que se supo que le suspendieron su programa en Radio Caracas Radio Todo el mundo me pidió vía Twitter, pidió aquí en DT de Mundo Que la tuviéramos en el programa el día de hoy Y aquí está para ustedes Buenas noches a los dos, buenas noches Nitu, buenas noches Iván Gracias Patricia, de verdad por la invitación Y bueno, gracias por esas palabras de verdad Tenemos problemas con el sonido de Nitu Vamos a resolverlo porque hoy Nitu es la protagonista de nuestro programa Vamos a resolver el problema del sonido ¿Ya la tenemos? Ahora me oyes bien Ahora te oímos bien Nitu, ¿cómo estás? Buenas noches Nitu Que muchísimas gracias Patricia, de verdad por la invitación Y por esas palabras introductorias tan bonitas De verdad es mutuo Es mutuo el reconocimiento Y bueno, aquí estamos en pie de lucha Bueno Iván, que es tu gran amigo También está aquí con nosotros el día de hoy Nitu, bueno, esta es una conversación entre amigos Entre gente que viene luchando por lo mismo ya hace mucho tiempo Y yo diría Nitu Que es como un orgullo que te haya pasado lo que te pasó Es decir, ya en el punto en que estamos en Venezuela Es como raro, es como una raya que no te suspenda el gobierno del programa Sí, bueno, la verdad es que no me hubiera encantado que me pasara Ni de Patricia, ni del comandante Ballestero, ni la mía Han silenciado las voces de los ciudadanos venezolanos Que cada día pierden más rendija para poder expresar su inconformidad con lo que está sucediendo en Venezuela Y además para quejarse y denunciar la escasez de alimentos, la escasez de medicina La tragedia de la inseguridad en que estamos viviendo los venezolanos Yo creo que más que libertad de expresión Estamos perdiendo los venezolanos la libertad sin apellido La libertad así simple y llana La libertad de tránsito Como lo que estamos viendo Por ejemplo en la frontera Donde que supuestamente para combatir el narcotráfico Entonces le cierra la frontera a esos cientos de miles de comerciantes Que trabajan legalmente con esfuerzo para levantar a su familia Entonces le está impidiendo la libertad de tránsito, la libertad de trabajo Le está impidiendo a los venezolanos la libertad de poder adquirir los alimentos que quieran Y en la cantidad que quieran porque sencillamente no los hay Y cuando los hay es con un límite Así que en Venezuela la libertad Yo creo que poco a poco se ha venido confiscando Iván, ¿tú quieres intervenir? Sí, yo quiero intervenir en lo siguiente Interesante lo que ha planteado Nitu Pérez Osuna Y yo me siento hoy bendito entre dos palos de mujeres Entre dos tremendas periodistas Me siento muy contento de estar con ustedes Pero Nitu, también nos están acostumbrando a vivir como en Cuba Fíjate lo que está pasando en Morocco hoy Donde ahora privatizan unos callos Y es nada más para los turistas Es algo así como si viviéramos en Cuba Fuéramos cubanos pero no podemos ir a la playa de Varadero Porque eso es nada más para los turistas Aquí poco a poco nos ha ido cercenando la libertad de todo Y ellos creen que con cercenarnos la libertad de expresión El pueblo no va a hablar El pueblo se está manifestando en todas sus formas Y hoy de una manera inesperada No sé por qué Nicolás Maduro ahora Le pide la renuncia a su ministro No sé qué va a realizar Si es que va a hacer un enrosque con esos ministros Y cambiarlo uno va para otro ministerio Pero siempre quedarán los mismos Fíjate que eso que me estás comentando De pescadores De pescadores, de lancheros Así es De gente del Estado Falcón Que vive del traslado De los venezolanos Que tratamos de disfrutar también la playa de Morocco Ahí lo que van a tratar es controlar Los empleos directos y los empleos indirectos Te aseguro Que Izarrita tiene un guiso montado Algo se está ganando Porque él no va a hacer eso de gratis Aquí todos tienen su historia Y todos tienen su negocio La cuota de poder que le dieron a Izarra Fue turismo Y en turismo se va a lucrar él mismo Él y su padre Que es un sinvergüenza también Pero queremos ir a Patricia Nitu Yo te quiero ir a ti Sobre este tema Que ya veníamos enfrentándolo con Iván Porque me consta la ausencia Que siente la gente Ahora va a ser peor Porque faltó Iván Y entró como una tristeza Una desesperanza en la gente Y a mí me consta Como la gente decía Bueno pero queda Nitu Y se aferraron a tu programa Y ahora ya no queda Nitu Entonces háblame un poco De cómo está eso en Radio Caracas Radio Porque yo tengo que decir Que Jaime Nestares Que es el presidente de Radio Caracas Radio Se ha portado como un palo de hombre Nunca lo censuró Nunca me censuró a mí Que estaba en el programa de Iván Y bueno Y ahora está llevando las consecuencias de eso Nitu Tú también tienes que tener una ausencia Porque nos pasa Nos pasa cuando de repente Teníamos un día a día Con el público Y se acaba eso Cuéntame cómo te sientes Bueno mira Yo no te puedo decir Sino que yo me siento realmente triste Claro que estoy triste No es la primera No es la segunda Es ya la tercera vez Que me sucede esto Patricia Yo estaba en Globovisión Estuve 18 años allí Y de repente Lo compraron unos señores Y me votaron por crítica Y a estas alturas A un año y dos meses De ser votada De Globovisión No me han pagado Mis prestaciones sociales Yo tengo un juicio Yo los demandé Ellos me contrademandaron Un juicio en el que Se ha hecho parte Por cierto El Estado venezolano A través de la Procuraduría General De la República Es decir Yo tengo todo el Estado En mi contra Pero además Escribían el Universal Y de repente Llegaron otros señores Y también compraron el Universal Señores que yo no sé quiénes son Y por supuesto Yo no puedo trabajar Para quien no sé quién es Y también me fui Del Universal Y resulta que estoy En Radio Caracas Radio Feliz de la vida Haciendo periodismo Bueno Duro Como debe ser Crítico Y entonces no le gusta Al régimen Y entonces decide Fíjate tú Porque aquí tengo El acta Que le llegó Precisamente A Radio Caracas Este viernes Y entonces Ellos dicen Que por mensajes Que presuntamente Podrían infringir Las disposiciones De la ley De responsabilidad social Mi programa Queda al aire Es decir Por presuntos mensajes Yo Todavía eso no se ha aprobado Pero ya me condenaron Yo no tengo derecho A la defensa Yo no tengo derecho A presentar pruebas Yo estoy condenada A priori No tengo derecho Al trabajo Se ha conculcado Mi derecho al trabajo Yo no puedo trabajar En radio No puedo trabajar En televisión Sencillamente No puedo trabajar Es decir El sagrado derecho Que me da la constitución No lo puedo ejercer ¿Qué quieren ellos? Primero Será Matame de hambre Y lo segundo Debe ser Dar una señal A los periodistas Que todavía quedan Dando la lucha De que Epa Cuidadito A ti también Te puede pasar Lo mismo Mira Yo le digo A mis colegas Desde aquí Que no Que continúen la lucha Que no cedan Que uno no puede ceder Ante estas amenazas Ante estas persecuciones Que hay que seguir adelante Se seguirá De otra forma De otros medios Habrá redes sociales Habrá otras ventanas Por las cuales Seguir informando El país Pero lo que si no podemos Es doblegarnos Ni arrodillarnos Yo definitivamente He decidido Morir de pie Y si tengo que morir Que sea de pie Y luchando Por lo que yo creo Que debo luchar Que es la libertad Sin apellido La libertad Del venezolano Y por la democracia Y yo voy a seguir Trabajando en eso Mira Tú no crees Ni tú Que tu participación Que además fue muy buena En la instalación Del Congreso Ciudadanos Fue un detonante Que ellos dijeron Hasta aquí Vamos a llegar Con esta mujer Y ya basta Se fue el audio Otra vez Patricia Acerca de eso Que tú estás diciendo Me parece que es interesante Yo creo que una de las cosas Que ellos tomaron en cuenta O la gota Que rebosó El vaso de agua Sería esa participación De NITU En el Congreso Ciudadano Porque ahí Fue no solo Muy ovacionada Sino las palabras Que dijo Que cuestionó Los medios de comunicación Cuestionó Los colegas Y ella lo venía haciendo En su programa Y aparte de eso Entonces me mete a mí El jueves Entonces ya al gobierno No le convenía Él dice Bueno Callamos a Ballesteros No habla por acá Pero también tenemos Que callar a NITU El problema es Cómo calla Al resto de los ciudadanos A todos los venezolanos Que vienen criticando Y levantando su voz De protesta Cómo calla A los trabajadores A los sindicalistas A los pescadores A los lancheros Por demás comunistas Sí Mira Iván Vamos a ir a un corte Porque NITU Tiene problemas Eso pasó Con el primer congreso Que por cierto Dio al traste Con el imperio español Se reunieron Venezolanos A ver A discutir Sobre lo que querían Y de ahí Se dio el primer paso Para la independencia Así que Yo no entiendo Por qué le tienen Tanto miedo A la reunión De venezolanos En un congreso Por qué le tienen Tanto miedo A que los ciudadanos Hablen Y diseñen El país que quieren No sé Si eso Es la gota Que rebosó el vaso Porque cuando leo El escrito Esto arranca Desde un programa Del 12 de febrero Precisamente Cuando nos llamó Nos convocó Leopoldo López A los venezolanos A buscar una salida Yo estaba en mi programa Yanecita Moreno Que es mi productora Desde hace tantos años 13 años ya Estaba en la tarima Y incluso Una de las cosas Maravillosas Que se hizo A través de Radio Caracas Radio Fue cuando Leopoldo López Le decía a la gente Vamos a dispersarnos Vamos a irnos Esto ya se terminó Nos están avisando Que vienen grupos A tratar de amedrentarnos Así que no busquemos problemas Vamos a irnos Cada quien a su casa Yo se logró Lo que se tenía que lograr Y bueno Esas fueron las últimas palabras Que dijo Leopoldo Ese día En ese programa Desde ese momento Es el documento O el oficio Que nos hace llegar Precisamente Con ATEL Así que mira No sé No sé si es que creen Que yo soy Leopoldista Y yo la verdad Es que mira Yo soy de los alcaldes Que están presos Yo soy de los estudiantes Que están presos Yo soy de Leopoldo Que está preso Yo soy de los exiliados Que no pueden volver A su país Yo soy de los autoexiliados Que se han tenido Que ir buscando futuro O sea Yo de verdad Me identifico Con todo lo que Sufren Y luchan Por la defensa De la democracia En Venezuela Y así voy a seguir siendo Mira Nitu Tú has tenido Oposiciones Bien duras Digamos Y bien críticas No solamente Contra el gobierno Sino contra un sector De la oposición Y yo a veces siento Que cuando pasan estas cosas No solamente se alegra El gobierno Sino que también Le entra como un fresquito A una oposición Que quiere seguir Cometiendo sinvergüenzura Sin que los periodistas Lo digamos Mira yo no lo dudo Yo el viernes En un par de entrevistas Que me hicieron Decía que yo me imaginaba Que a esa hora de la noche Estaría mucho jerarca Del gobierno Celebrando ¿No? Oye ya por fin Cerramos también ese programa También ese programa Porque son muchos ¿No? Pero que también estaba segura Que muchos Colaboradores del gobierno Que están En la oposición Estarían festejándolo Sobre todo lo digo Porque la inmensa mayoría De ellos Tampoco me daban Entrevistas Ni me las daban Los del gobierno Ni me los daban Muchos que se llaman De la oposición Y a mí eso Sencillamente Me produce Una profunda Preocupación Porque ahora pareciera Que hay que escoger A quien le declaro Y a quien no Y hay periodistas Que me complacen En las preguntas Y hay periodistas Que no me complacen En la época Que tú y yo Fuimos reporteras Patricia Podíamos tener Que ahora Que ahora no hay respuesta Para nada Y parece Que les da miedo Enfrentarse A los periodistas Independientes En el país Difícil hacer una entrevista Hoy en día Ni tú Muy difícil Yo creo que nosotros Vivimos un momento Estalar del periodismo En Venezuela Cuando éramos más jóvenes Y que podíamos Realmente hacer Lo que nos diera La gana Con la libertad Es decir Preguntar lo que quisiéramos Y lo que quisiera saber El público Porque algo que te iba a decir Tú estás sumamente afectada Con esto Pero la gente que te seguía Está muy muy afectada El ciudadano es el que más se afecta Con este tipo de cosas Y yo también Yo quiero que sepan Que yo también Los extraño muchísimo Que en el día de hoy Me han hecho una falta Increíble Sus llamadas Sus críticas Sus quejas Sus felicitaciones Sus llantos Sus risas Todo me ha hecho Muchísima falta Pero que yo no los voy a abandonar Yo voy a buscar La manera de seguir en contacto Yo quiero que me den Unos días Un tiempito Y yo voy a volver a estar Claro que voy a volver a estar Yo no voy a dejar De ser periodista No voy a dejar De ser ciudadana Ahora tengo como más tiempo Para dedicarme a esas asambleas De ciudadanos Y conversar con la gente Frente a frente Y lo voy a hacer Y lo otro Lo más importante Yo voy a seguir siendo periodista Claro Quiero que sepan Porque ya hay gente Que me dice Mira pero te vas a meter A la política No La política se metió conmigo Y yo escudriño Dentro de la política Pero yo soy periodista Yo lo que soy De verdad es periodista Y lo voy a seguir haciendo A pesar del régimen Voy a seguir informando De las maneras que pueda Mira Patricia Quiero decirte algo Porque ya me están diciendo Que me tengo que ir Tengo una entrevista Fuera de aquí Voy a estar el 29 Claro Te iba a preguntar Te iba a preguntar Porque eso es muy importante Y queremos que vengas Al canal personalmente Nitu Cuéntame Lo que vienes a hacer Aquí en Miami Claro que lo voy a hacer Yo tengo un monólogo Que ya le he presentado A Venezuela Se llama A cuenta de que Es la historia De Corina de los Llanos Una venezolana De pura cepa Que está embalando Su vida Está metiendo Sus recuerdos en caja Porque Está huérfana de hijos Sus hijos se le fueron Buscando un mejor futuro Y además tiene Dos nietos virtuales Y resulta que Si no le roban el celular Le roban las elecciones Y ya sus hijos le dijeron Que se tienen que ir Es una historia Llena de reflexión También es divertida Yo quiero que me acompañen Quiero de verdad verlos De frente Quiero abrazarlos a todos Y quiero que compartamos La historia de Corina de los Llanos Que es una historia Que se repite Y se repite En los hogares venezolanos Bueno imagínate A quien no le toca Esa historia Yo creo que En cada familia Hay una historia Como esa Ahí vamos a estar Nito Y además Te vamos a comprometer A que estés con nosotros Aquí personalmente En DT de Mundo Gracias Claro que sí Un abrazo fuerte Patricia Gracias de verdad Por la oportunidad Por el espacio Gracias a todos Sus seguidores Iván Te quiero un montón Seguimos en la lucha Seguimos en contacto No vamos a enrayar Yo lo sé Y bueno Vamos a seguir viéndonos Se te aprecia muchísimo Pero antes de que te vayas Escucha esta noticia Que me manda El licenciado José Rafael Ramírez Hay una serie de ministros Que están molestos Porque tuvieron que poner El cargo a la orden Se les acabó el cambur O los mandan Para otro ministerio Vamos a ver Qué pasa con eso Gracias Nitu Era Nitu Pero no sube Ustedes la escucharon Pero están complacidos Porque bastante Que la pidieron Nosotros vamos a ir Un corte Y continuamos Con Iván Ballesteros Aquí en Cuéntamelo Todo